Bienvenidos a una nueva entrega al Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las noticias que marcan la jornada de este día martes. Continúan los incendios de la zona sur de nuestro país. De acuerdo con información recabada hasta la misión de este programa, se encuentran 81 incendios activos, mientras 169 estarían controlados. En tanto, una de las nuevas medidas dictaminadas por el gobierno que ha sido duramente criticada es la restricción de compra de benzina, la que rige para las regiones de Valparaíso, la metropolitana O'Higgins, el Maule, el Ñuble, Bio Bio, la Araucanía, los ríos y los lagos, e instruye a las benzineras que solo pueden vender combustibles en bidones presentando un salvo conducto de carabineros. Esto ha sido bastante criticado, dado que no regula en absoluto que los criminales continúen incendiando predios. Y es que hemos escuchado mientras se desarrolla esta catástrofe a distintas autoridades, culpando al cambio climático y, entre otros, a los monocultivos. Respecto a este último, incluso han señalado que debe haber mayor regulación. Se culpa a las forestales y se deja de lado la intencionalidad de estos incendios. Y en esto, volvemos a insistir, una autoridad debe ser precisa, porque los incendios que se están produciendo en este momento no son por altas temperaturas ni tampoco por los monocultivos, sino que por causas humanas. Hacer responsable a los monocultivos por los incendios solo denota una profunda ignorancia de nuestras autoridades. Los monocultivos no producen ni mayores emisiones de carbono ni tampoco permiten la mayor propagación de los incendios en comparación, por ejemplo, con el bosque nativo. En este sentido, además, es preciso aclarar que el 31 de enero, hace tan solo unos días, en una columna de opinión publicada en el medio CIPER, el ingeniero forestal de la Universidad de Chile, Julio Torres Cuadro, respondió a las declaraciones del también ingeniero forestal y académico de la Universidad Austral de Chile, Antonio Lara. Al respecto, Torres señaló que no resulta procedimentalmente correcto atribuirles a las plantaciones las emisiones de gases de efecto invernadero originadas en perturbaciones que no forman parte del ciclo silvícola. Los incendios forestales, dijo, son un fenómeno que afecta a todo tipo de vegetación. Y en el caso de Chile, su origen es casi exclusivamente humano. Es decir, detrás del origen de los incendios de monocultivos forestales o de otra cobertura vegetal, están las personas, y en un alto porcentaje es de origen humano y de carácter intencional. No corresponde atribuirles las emisiones de los incendios a los árboles afectados por este mismo fuego. Y siguiendo con otras noticias de carácter nacional, este domingo detuvieron a un funcionario de la delegación presidencial de Tamarugal, esto es la región de Tarapacá, después de que se le acusara de facilitar el ingreso ilegal en Colchane a una persona proveniente de Bolivia. Se trata de Claudio Matamala, quien es precisamente el coordinador del complejo fronterizo de Colchane y fue formalizado por el delito de tráfico de migrantes. Tras su formalización, el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte dictaminó solo arresto domiciliario y un plazo de 90 días para la investigación de los hechos. Y nuevamente un cargo clave del gobierno es entregado a un ex miembro de grupos guerrilleros. Se trata de Andrea Osorio, quien ingresó recientemente al Ministerio de Educación como jefa de la División de Educación General, tal como se dio a conocer en una nota que fue publicada en el Líbero. Osorio fue miembro del grupo guerrillero Movimiento Juvenil Lautaro y pareja del también miembro de este grupo subversivo, el terrorista Ariel Antonio Leti, con quien además tuvo un hijo. En este sentido, recordemos que el peligroso terrorista Antonio Leti murió después de que se fugara con ayuda de otros miembros del MJL del Hospital Sotero del Río, en el que se encontraba por un control médico en el marco de su detención en 1991 por el asesinato a un carabinero. En esta acción criminal en la que se fugó Antonio Leti, cuatro funcionarios de gendarmería y un carabinero fueron asesinados. Tras esto fue encontrado por la PDI siendo abatido en este operativo. Actuar criminal que Osorio respalda hasta el día de hoy. Pero no es solo eso, porque dentro de los antecedentes, otros antecedentes de la Lautarista, destaca su respaldo a la dictadura venezolana y oposición a la entrega de mando tras el gobierno militar, lo que cataloga como un fraude, dado que considera que no se trataba de una contradicción dictadura-democracia, sino de una entre el capitalismo y el socialismo. En otras noticias, el presidente Boric defendió este lunes ante el Tribunal Constitucional su decisión de indultar a Luis Castillo y el frentista Mateluna, entre otros. Según Boric, la decisión de indultar a Castillo, el autodenominado insurrecto, responde a razones de paz social. Y se trataría de un caso especial, pues había sido condenado por delitos cometidos en el marco del estallido social. Cabe recordar que esta defensa a los indultos se da después de que Chile Vamos, junto a Demócratas, ingresaran a un requerimiento que busca revocar los indultos otorgados a 7 de los 13 delincuentes que fueron indultados por Gabriel Boric. En este sentido, el mandatario señala que, para desentrañar las finalidades del indulto, corresponde también revisar el origen de la prerrogativa de las alocuciones del constituyente originario. Al respecto, dice, la Comisión de Estudios de Nueva Constitución reconoció la institución de nuestra tradición jurídica y la entendió como un derecho de gracia. A su vez, le entrega esta atribución al mandatario, dado que se encuentra en mejor posición para ponderar los hechos y las circunstancias del caso, la personalidad del condenado y el momento colectivo, recomendando no su ejercicio y excluyendo su participación de otros actores. Y este martes se inscribieron las listas de los candidatos a consejeros constitucionales, quedando finalmente un total de cinco listas. El Partido Republicano y el Partido de la Gente irían cada uno en lista propia. Chilevamos, por otro lado, en pacto, incluyendo a Renovación Nacional, la UDI y Evópolis. En tanto, el Partido Socialista, junto a Prodignidad, irán en otra lista, y el PPD, junto a la Democracia Cristiana, y algunos otros sectores, como el Partido Radical, en otra lista. Y en noticias internacionales, ya se registran 2.300 personas fallecidas tras un terremoto de 7,8 grados de Richter, que afectó principalmente a Turquía y Siria. Vamos a revisar a continuación algunas imágenes de esta catástrofe. Una nueva entrega al Baquedano Central. Si te gustó, recuerda que puedes unirte a nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video. Hola, somos el Baquedano, un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad, por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baquedano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente, y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.